Hola, bienvenidos y bienvenidos una vez más a su telerevista Vivir Mejor, la cual quiere compartir con ustedes salud y bienestar en sus hogares. El día de hoy les acompañamos Saúl Aguilar y mi compañera Fabiola Fernández. Hola Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno y hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales en el Pretil con ustedes y con nuestra invitada. Fabiola, hoy vamos a conversar de un tema que es importante, que es fundamental y para eso voy a hacer referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, el cual pues incluye a la salud cuando menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Además, como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado adoptado por la Organización de Naciones Unidas en 1966, también se toma en cuenta, entre otros derechos, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Les comentamos esto porque el día de hoy vamos a compartir con ustedes y conversar respecto a los derechos humanos en salud. Les presentamos para ello a nuestra invitada, ella es Eda Quirol Rodríguez, psicóloga de la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, encargada del Área de Igualdad de Género en Salud, Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Bienvenida. Muchas gracias, encantada. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantadísima. Comentarles que, bueno, Eva tiene más de 25 años de experiencia en la elaboración de políticas públicas, normativa y capacitación en igualdad y equidad de género. ¿Es así, Eva? Bueno, ahí vamos, haciendo caminito, haciendo camino ya. Pues bienvenida. Bueno, para entrar en materia, Eda, ¿cómo se pueden definir los derechos humanos en salud? Bueno, yo creo que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de dos conceptos importantes que necesitamos hacer nuestros otra vez. Uno es el de salud y otro el de derecho. Porque a veces, cuando hablamos de salud, desgraciadamente algunas personas y algunas instituciones y algunos gobiernos siguen creyendo que salud es nada más atender la enfermedad. Creemos que yo vivo con salud porque no estoy enfermo o porque me atendieron, vieron una enfermedad. Más bien, ¿verdad? Y también, entonces, creemos que se resume en garantizar cómo cumplir las necesidades que yo tengo en un servicio de salud cuando estoy enfermo. Cosa que es fundamental. Yo, para vivir con salud, parte de lo que significa vivir con salud es efectivamente que me sea atendida la enfermedad en forma oportuna, de calidad y con calidez. ¿Verdad? Eso es muy importante. Pero cuando hablamos de salud, y eso es muy importante, cuando hablamos de derecho, porque entonces implican muchos derechos, no solo el de no estar enfermo, ni solamente el de tener un servicio de salud, dígase un EBAIS, una clínica, un hospital, que me atiendan con amabilidad y con calidad, porque además significa contar con las condiciones para el bien vivir. Y eso es maravilloso. Por eso los derechos humanos en salud son tan estratégicos, porque cuando hablamos de mi derecho al bien vivir, estoy hablando de muchos otros derechos humanos a la par. Eso le iba a preguntar, Eva, ¿qué nos asegura estos derechos humanos? Porque no podemos verlo de una manera tan reduccionista, casi que como Antónimo Salud de Enfermedad. Así es. ¿Qué nos asegura entonces estos derechos? Precisamente por eso desde el Ministerio de Salud ha sido una gran lucha en los últimos años, y sobre todo en este momento del enfoque rector que se conduce desde el Ministerio, es entender que la salud es una producción social, que no es solamente un problema de tu genética, ni tiene que ver nada más con las condiciones que me enferman, dígase un virus, una bacteria, ¿verdad? Sino que tiene que ver con lo que se produce socialmente. O sea, mi posibilidad de estar bien en la vida, del bienestar, de la alegría, tiene que ver con cómo vivo con salud. Y eso significa que entonces yo tengo que poner atención a todas las condiciones que tienen una relación con eso. Tiene que ver con cosas tan básicas como contar con una plaza para poder hacer ejercicio, pero tiene también que ver con la posibilidad de tener unos zapatos dignos para poder caminar, y para poder hacer ejercicio. Y tengo que tener un lugar seguro, iluminado, para que las personas puedan hacer ejercicio y no corran riesgo. Y tiene que ver con aceras, con aceras que estén en buenas condiciones. Y tiene que ver con el acceso a alimentación segura y alimentación que garantice mi salud. Y tiene que ver con condiciones que me generen alegría, con vínculos saludables. Por eso, desde el Ministerio de Salud, hablamos de que el derecho a vivir libre de violencia es un derecho fundamental en salud. No es posible construir la salud mientras vivamos en relaciones de miedo, en relaciones de amenaza, en relaciones de inseguridad. Igualmente la igualdad entre hombres y mujeres. Es una condición fundamental para vivir con salud. Nadie puede vivir con salud y construir su salud mientras vive en un espacio de discriminación, de exclusión y de distinción que inferiorice a algún ser humano. Igualmente el derecho a vivir una sexualidad segura. Entonces, ven como hablamos de muchas condiciones que tienen que ver con esa posibilidad de vivir con salud. Y por eso hablamos de la producción social de la salud. Es una producción que en corresponsabilidad también se construye y se garantiza. No es únicamente una tarea del sector salud. Mucho menos del Ministerio de Salud únicamente o de la caja del Seguro Social. Esa era una de mis preguntas. Que era la producción social de la salud, la práctica social de la salud, como usted lo menciona en un documento. Pero ahora tiene que ver o tienen que incluirse en este derecho a la salud que usted menciona, los derechos sexuales y reproductivos. Absolutamente. Porque como decíamos, hay grupos de derechos fundamentales que suman el derecho a la salud. Porque ahora cuando lo vemos desde este enfoque de producción social y no únicamente de ausencia de enfermedad o de curación de la enfermedad. Porque yo siempre digo que paradójicamente cuando hablamos de salud, lo que hablamos es básicamente de no estar enfermo o de cómo curar la enfermedad. Más bien hablamos poco de la salud. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, ustedes están haciendo este gran aporte en este programa. Porque ustedes precisamente están colocando el tema de cómo construimos la salud. Y que la construimos desde diferentes lugares. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas condiciones y empezamos a ver que hay derechos fundamentales interconectados con el de la ausencia de enfermedad. Y tiene que ver con esto que hablábamos. El vivir en igualdad. No es posible construir salud desde las discriminaciones. Jamás va a ser posible. Jamás vamos a poder construir salud desde el miedo en relaciones de violencia. Por eso, la lucha contra la violencia hacia las mujeres e intrafamiliar, contra la niñez, personas mayores, personas LGTBI, por todas las homo, lesbo, transfobias que generan desde las violencias homofóbicas. El derecho a una sexualidad segura y placentera que nos haga dignificarnos y sentirnos que somos amables, queribles, deseables por alguien, cuidables. Son fundamentales. Y hablamos de que son derechos fundamentales en salud. Eva, tenemos que hacer una primera pausa. Tenemos un montón de preguntas para que nos ayude a resolverlas. Por favor, en sus hogares, quédense con nosotros y pronto retornamos. Muchas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, conversando sobre el tema de los derechos humanos en salud. Y para esto contamos con la invitada, Eda Quiroz Rodríguez, quien es de formación psicóloga y trabaja en la dirección de planificación estratégica del Ministerio de Salud en el área de igualdad de género en salud, prevención y promoción, así como atención de la violencia contra las mujeres y promoción de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Sí, Eda, retomando, en relación a la práctica social de la salud y esto que hablábamos tan integral, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas usuarias? Pues no solo de los servicios de salud, hablaríamos de a dónde podemos obtener un servicio de salud. Así es, y yo creo que eso es fundamental, porque cuando nos vemos como usuario o sujeto o sujeta de derechos en salud, imaginamos inmediatamente lo que decíamos ahorita, es que me atiendan bien en el EVAIS y que eso es fundamental, claro que sí. Pero cuando yo me coloco y empiezo a revisar, bueno, ¿cuáles son mis derechos para vivir con salud? Y empezamos a pensar más allá de lo que me han hecho creer que es lo que pase nada más en el hospital o en el EVAIS. Bueno, eso es uno, que es el derecho a contar con servicios que atiendan mi enfermedad, pero también es la obligación de contar con establecimientos de salud que entiendan que la salud también se construye y que la prevención y la promoción de la salud son fundamentales. Entonces, yo como persona usuaria puedo exigir no solo calidad en los medicamentos, no solo calidad cuando me hacen esa cirugía, no solo calidad cuando me ponen esa vacuna, ¿verdad? o una atención de calidez, o contar con los equipos que se necesiten y los medicamentos que se necesiten. Yo ahí también puedo como usuario, como sujeta y sujeto de derecho, recordar que ese establecimiento de salud tiene la obligación de construir de otra forma mi salud, prevenirla, promocionar mi salud. Es decir, tiene que abrir espacios donde la comunidad pueda hacer ejercicio, construir alegría, solidarizarse. Las relaciones entre las personas sabemos que es el componente esencial para construir la salud, para prevenirla. La colaboración, el respeto mutuo, el cariño, el construir redes sociales, es una tarea central de los establecimientos de salud también. Y también la alegría de bailar, la alegría de hacer un ejercicio, el aprender a comer en forma saludable sin que me regañen y solo me digan que he subido de peso, solo que me digan cómo aprender a comer con felicidad y obteniendo también los alimentos que necesitamos, ¿verdad? Y es que, como usted menciona, en este modelo biomédico tan instaurado que tenemos a nivel de país, es difícil encontrar a una población que así como va y solicita la atención de un médico, un primer nivel de atención, vaya y solicite. Yo necesito un profesional en movimiento humano que me pueda dar a mí todo el criterio técnico para poder hacer actividad física sin necesidad. Absoluta, pero además no lo pedimos como derecho, porque no tenemos claro que la promoción de la salud, prevenir, construir mi salud desde la alegría, es un derecho en salud, tan derecho como el de que haya los medicamentos a tiempo. Entonces muchas de las personas de las poblaciones van a sentirse que, no, ¿cómo le voy a pedir eso? ¡Qué vergüenza! Es demasiado pedir. Voy a creer hasta que estoy loco. Que estoy loca, que estoy loco porque quiero una clase de baile, o porque queremos aprender a comer, queremos que se haga una clase de cocina saludable, o se haga una, no sé, una clase sobre cómo aprender a comunicarnos mejor entre las familias, cómo no ser un hombre desde la forma tradicional machista, y tener espacios de apoyo entre hombres que hablen de cómo criar y cómo ser papá activo, porque no tiene la menoridad y se está muriendo al susto. Bueno, eso también es una responsabilidad de los servicios de salud, pero además de eso también está, en otros lugares se construye también salud, y como personas sujetas de derecho a salud tenemos la responsabilidad también de exigir esos derechos, como en las municipalidades. Las municipalidades construyen salud, es un espacio donde se construye salud, por lo tanto yo también como sujeta de derecho a salud, tengo mi responsabilidad también y mi derecho a exigir que esa municipalidad, como decíamos ahora, haga aceras seguras, espacios seguros donde haya actividad física, donde se construyan espacios de alegría los fines de semana, y que haya espacios libres de humo, también es tarea de la municipalidad. Un ambiente sin contaminación es un derecho fundamental en salud, no es posible construir la salud, es un ambiente respirable, es un ambiente amorosamente lindo, porque cuando hablamos de ambiente saludable no es solo libre de humo, y a veces creemos que es libre de humo, es ambientes como la U, la universidad siempre ha luchado porque haya ambientes hermosos, donde caminar sea un deleite, donde estar en la ciudad sea rico, donde yo quiera quedarme en esa esquina tomándome un café, eso es salud y eso es también una tarea de las municipalidades, pero entre las comunidades también nos podemos cuidar mutuamente y cuidar nuestros espacios más inmediatos, y también yo como sujeto y sujeta de derecho puedo hablar con mi vecina y mi vecino y explicarnos por qué yo tengo que botar la basura, por qué tengo que reciclar, por qué no puedo dejar esto hecho un charco, por qué hay unos mosquitos que dan no sé qué, por eso cuando somos usuarios del derecho a la salud tenemos que pensar que tenemos derecho a ir a pedir la garantía de este derecho en muchos espacios más allá que solamente el establecimiento. Justamente esa era, y para cerrar este bloque que ya se nos está agotando el tiempo, esa era una de mis preguntas, ¿cómo estamos como país en el cumplimiento de los derechos y qué pasa si se nos violenta en donde se denuncian? Quisiera como iniciar esta discusión y retomarla en el tercer bloque, un poco para cerrar este. Bueno, yo creo que igualmente como hay espacios diferentes donde se construye la salud y tienen obligación de proteger la salud, que ya vimos en los diferentes espacios, las universidades son uno de ellos también. Cada espacio también tiene que tener, y es obligación, tener un lugar donde las personas puedan saber que ahí pueden denunciar que está siendo violado su derecho a la salud. Las y los estudiantes de un espacio educativo tienen que saber a dónde pueden ir a denunciar que su salud está corriendo riesgo, porque hay una contaminación acústica terrible, porque la basura no está siendo colocada en un lugar, porque los niveles de violencia son enormes o de discriminación son enormes y se atenta contra la salud. Las personas en una comunidad también tienen que saber que la municipalidad de los gobiernos locales tienen la obligación de tener espacios donde las personas vayan a denunciar que su derecho a la salud está siendo violado y no está siendo garantizado. Incluso, aún en los establecimientos de salud, ir a las municipalidades, las municipalidades tienen que saber que son no solo garantes, también son observadores y vigilantes de que el derecho a la salud de su población a la que le debe su trabajo están siendo garantizados. Entonces, también los gobiernos locales tienen que tener esos espacios. Y ya tenemos que hacer una pausa en este momento que nos están solicitando para volver y efectivamente conversar de esto, de ese empoderamiento que necesitamos más fuerte de las municipalidades. Así es que regresamos con este tema y en sus hogares, por favor, continúen con nosotros. Hola, a propósito del tema de derechos humanos en salud, hicimos un sondeo para conocer qué creen algunas personas que es un derecho humano en salud. Veamos. Bueno, yo creo que lo más importante es la igualdad, o sea, que la salud sea por igual, que no haya discriminación ni en niños, ni por su condición, ni por su situación socioeconómica, ni por su nacionalidad. En realidad, la igualdad es para mí lo más importante en salud. Y hay que, cuando llegamos a los hospitales enfermos, los médicos tienen que, deben atendernos. Deben atendernos. Y a veces uno llega a los hospitales o a sacar una cita y simplemente le dicen, ya no hay campo. Para mí una atención integral y pronta. Por ejemplo, sin humano que se le dé una cita para el 2023. Entonces, que se le dé una atención pronta a la gente que la requiere es un derecho humano en el área de salud para mí. Sí, este, también, como hijo de él, pronta, pero también de buena calidad. Este, y para asegurarle a la persona que se está tratando en buenas manos, digamos. Las personas necesitan caráver para estar bien. El derecho humano más prioritario es la salud. En todos los aspectos. De toda persona. Indigente, no indigente. Persona de todos los conceptos, ¿verdad? Porque es un mundo globalizado. El que tiene y el que no tiene. La salud es para todo el mundo. Debe ser igual. Pero desgraciadamente en todos los países hay prioridad para el que tiene y el que no tiene. Pienso que uno de los derechos más importantes que tenemos es la atención individualizada. La atención a cada persona dependiendo del caso o dependiendo de la situación más allá de la enfermedad que tengan en ese momento. un derecho humano sería que todos seamos tratados de una manera igual. O sea, que haya igualdad entre las personas. Porque muchas veces por lo general las personas entran en los registros, digamos, de lo que es computadoras y todo, que ahora todo está ahí. Entonces se fijan y sale uno si una persona es maestro, si otro es abogado, si otro es así. Entonces siempre se van a fijar en eso y también si son asegurados directos, si pagan un seguro. Todas esas cosas tienen que ver mucho con la atención para nosotros, ¿verdad? Entonces la idea es que todos sean tratados de una misma manera. Gracias por continuar en sus hogares con el programa Vivir Mejor. El día de hoy hablando sobre el derecho a la salud con Eda Quiroz Rodríguez que trabaja en la dirección de planificación estratégica del Ministerio de Salud con más de 25 años de experiencia en la elaboración de políticas públicas en esta materia. Eda, la interrumpí en el bloque anterior pero quisiéramos retomar el hilo sobre ese rol cuando hablamos de derechos en salud que sentimos que las municipalidades de pronto tienen que tener más empoderamiento. Claro, y esa es una parte que hemos estado trabajando mucho desde el Ministerio de Salud. Cuando hablamos de empoderamiento que es una palabra que a veces no sabemos como que significa pero a mí me encanta porque cuando uno dice empoderar que es decir el poder está adentro en, in, adentro que es cuando reconocemos que el poder no está afuera que yo también puedo proteger derechos cuando reconozco que el poder de ser una persona de derechos está adentro y ese es el primer gran paso pero también es saber esa mirada desde adentro tiene que ver con las instituciones también y las comunidades y las municipalidades ha sido uno de nuestros sujetos desde la rectoría en salud para entender este rol de no solo reconocer el poder que tienen de transformar las comunidades tanto la comunidad como los gobiernos locales como es la tarea de hacer que los demás reconozcan sus derechos y por lo tanto también protegerlos entonces los gobiernos locales yo creo que tienen una tarea tienen un poder enorme que no han realmente explotado ¿verdad? y a veces se nos van en el día de las angustias pero un gobierno local tiene el enorme poder de construir la felicidad debe ser un gobierno promotor de la salud absolutamente porque además todo lo que hace está vinculado no hay nada que haga un gobierno local que no tenga que ver con la salud y cuando yo me coloco desde ahí y digo cada cosa que hago me acerca la felicidad o no de mis ciudadanos de a los que me debo y si la respuesta es sí ahí vamos bien pero a veces perdemos la perspectiva de que el centro de la tarea local es el bien vivir es la felicidad y que lo que me acerca a la felicidad las grandes cosas y las pequeñas cosas las pequeñas cosas que podríamos pensar que son tan pequeñas como los jardines y una banca digna cómoda donde sentarme para poder quedarme en ese espacio tiene que ver con eso también entonces los gobiernos locales que están haciendo tareas importantes que están luchando por cambiar esta idea de que la calle es la calle sino que cuando empiezo a darle una escala humana a la calle y entonces pienso esta calle con estas plantas con estos árboles de esta forma no por aquí sino por aquí va a dar salud porque tiene que ver con la alegría de la gente esa calle va a ser planeada de otra forma definitivamente que sí Eda ¿qué hace falta para lograr el éxito en la aplicación de los derechos humanos en salud sobre todo en nuestro país y cuál es el reto que tenemos por delante? yo agregaría ¿cuáles son nuestros retos en este momento? claro, claro bueno yo creo que como todo todos los derechos económicos sociales y culturales que se llaman que son los derechos de la tercera generación las Naciones Unidas habla de la progresividad o sea que son derechos como tienen que invertirse en dineros importantes para su construcción para su garantía entonces son derechos progresivos y progresivo tiene que ver no solo con el dinero yo creo que tiene que ver con la voluntad y cuánto un Estado entiende que sin la salud esta salud integral con qué fuerza vital vas a construir un país o sea ¿cómo pretendes que personas tristes desnutridas que no estén nutriéndose que no estén moviéndose que su cuerpo no esté fuerte va a producir creatividad y después un gobierno dice es que se están incapacitando mucho la gente no es creativa está aburrida ¿verdad? y es porque no vimos que tuvimos que haber invertido por eso la prevención y la promoción tiene que ser al contrario de lo que es ahora porque muchas veces los presupuestos se nos van a lo más urgente que es lo que yo veo que es el dolor físico de la enfermedad exacto pero como el otro no lo veo entonces seguimos creyendo que no es una inversión y que como es a largo plazo entonces no que importa que no coman ahora ni que se rían ahora después comerán pero los seis primeros años de vida son fundamentales si yo quiero hombres que estén orgullosos de vivir en igualdad y mujeres fuertes orgullosas de vivir en igualdad yo no puedo esperar a los 18 años yo tengo que construir las de que tienen dos entonces una de las deudas importantes tiene que ver con la promoción con la construcción de estas saludes de pequeñitos y hay que invertir mucho dinero claro que sí y en ese sentido yo creo que otra deuda es la corresponsabilidad de la empresa privada también ahí hay una deuda necesitamos entrarles más para que en un sentido de corresponsabilidad se entienda que sí un estado tiene la obligación de garantizar la salud invertir un presupuesto importantísimo como este país siempre visionariamente ha tenido salud educación pero ya tenemos que trascender de la enfermedad a la construcción de la salud y la promoción de la salud y sigue siendo la deuda muchísimas gracias el tiempo nos ha ganado y quisiéramos quedarnos acá largo rato conversando con ustedes y compartiendo con los televidentes pero ojalá y Dios primero la volvamos a tener por supuesto encantadísima muchísimas gracias con muchísimo gusto llegamos al final de un capítulo más de vivir mejor muchas gracias por su atención en esta media hora los esperamos en una nueva conversación en temas de salud y de bienestar en su telerevista vivir mejor hasta luego un saludo y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.